La Liga Mexicana de Béisbol anunció que el próximo 6 de julio se celebrará el Día de Fernando Valenzuela, el cual tendrá como momento estelar el retiro del número 34 de todas las franquicias. Además, todos los jugadores portarán el número del toro en los encuentros de esa jornada para festejar al histórico lanzador mexicano y habrá actos conmemorativos en todos los estadios, destacó la LMB. Hola, ¿cómo están? Nada más para agradecerle a todos los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, también a todos mis compañeros, todos los equipos y realmente también a los jugadores. Creo que es un gran detalle de que este 6 de julio usen el número 34 todos los jugadores, quiero agradecerle. Y yo creo que el retiro de este número 34 también, para mí es un gran honor, muchas gracias, quiero agradecerles a todos. y saben que el béisbol para mí siempre ha sido la pasión, así es de que bueno, les agradezco a todos y arriba el béisbol mexicano.